En esta noche tibia, tan bellamente oscura, estoy amada mía, pulsando mi la luz, y traigo el alma llena de amorosa ternura, o robarle a tus sueños la serena quietud. A través de la sombra vendré hasta tu ventana, con la dulce pregunta que te hace el corazón. Levántate ángel mío, ya viene la mañana, e iluminen tus ojos las sombras del dolor. Ya viene la mañana perfumada de flores, a buscar la triunfante canción de nuestro amor. Levántate ángel mío, ya viene la mañana, a buscar el milagro, de nuestra comuna. ¡Gracias! 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 Gracias.